Este miércoles 27 de octubre, el Departamento Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía en el Departamento del Cesar, por medio de controles de patrullaje, lograron capturar a un hombre identificado como Hermides Flores Vargas, quien fue sorprendido transportando una gran cantidad de cocaína cuando se dirigía en su automóvil por la ruta Ocaña Huachica. La intercepción del cargamento se logró luego de que se le realizara el respectivo registro al vehículo, evidenciándose una modificación tipo caleta artesanal, modalidad doble piso, en la que se portaban un total de 27.000 gramos de clorhidrato de cocaína, agrupados en 27 paquetes envueltos con papel aluminio y forrados con cinta adhesiva. En la ruta que conduce el municipio Ocañas, el municipio de Aguachica, nuestras unidades de policía de tránsito y transporte, aquí está el Departamento de Policía de Cesar, lograron la incautación de 27.000 gramos de clorhidrato de cocaína a un señor el cual se movilizaba en un vehículo mediante modalidad de caleta. Esa persona fue puesta a disposición de autoridad competente para definir su situación jurídica. El cargamento se encontraba avaluado en 135 millones de pesos. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.